El ombudsman michoacano José María Cázares Olórzano afirmó que se canalizaron 10 quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ejército por omisión, al no actuar en los municipios de Buenavista, Tomatlán, Apatzingán y Tepalcatepec en los meses anteriores. Asimismo, dijo que en lo que va del operativo implementado en tierra caliente por fuerzas federales y militares, hasta el momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos que preside no ha recibido ninguna queja. Nosotros estaremos muy al pendiente, ya hemos instruido al visitador regional de Apatzingán para que esté al pendiente en el actuar del Ejército mexicano para que se ajuste a los lineamientos internacionales de la protección de los derechos humanos y quiero decirles que la alta comisionada de las Naciones Unidas estará aquí el jueves para hacer una revisión de esta situación, esperando que las quejas disminuyan con respecto al actuar, no solamente del Ejército mexicano, sino de todas las fuerzas de seguridad que están enfocadas a salvaguardar la sociedad en esta región. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratim. Agencia Cuadratim.